La mujer chilena yo siento que es muy perseverante, tiene distintos roles y tiene una sobrecarga importante también que es digna de reconocer. Soy Denisa Urrutia, tengo 35 años, soy ingeniera civil química y estoy a cargo de planta las añanucas. La planta las añanucas es una planta operada 100% de mujeres, pero tiene una particularidad, es un centro de formación que le entrega un plan de desarrollo de carrera a mujeres con baja experiencia a la hora. Es un gran desafío, las mujeres son muy trabajadoras, son perseverantes y tienen mucha fuerza, así que es entretenido. Soy Orunda de Poterillo, mi mamá es dueña de casa, mi papá trabajó en minería durante 40 años, él es muy machista, era de los que pensaba que las mujeres no podían trabajar en minería y estudié ingeniería para demostrarle que las mujeres sí podemos. Siento que por ser mujer me ha costado más mi carrera profesional, solo por el hecho de estar constantemente demostrando que soy capaz y eso es desgastante. Quieres que te salga todo bien y toda la perfección y no te da el espacio para equivocarte, por el solo hecho de demostrar que somos capaces, pero no tenemos que demostrarlo. Yo creo que la mujer chilena es perseverante, nunca abandona todos los desafíos que tiene que enfrentar, desde ser dueña de casa, desde ser mamá, desde ser la mujer trabajadora. Y a pesar de los desafíos que enfrenta, sigue adelante. A mí lo que me gusta es ser independiente y eso me lo da el trabajo. En Chile somos una sociedad diversa, estoy orgullosa de ser chilena. Siento que este país es maravilloso y tiene un montón de oportunidades que podemos aprovechar.